Por la calle caminando en una fría noche en serio fui a parar sin darme cuenta en medio de un cementerio algo llamo mi atención al moverse entre dos tumbas una sombra apareció recogiada entre penumbres era un hombre mal parado apestoso y moribundo dijo que estaba en su casa desde siempre vagabundo escucha y te contaré las miserias de este mundo esta noche accederás a tus miedos más profundos es el más cruel que existe no es otro que ser humano es capaz de odiar incluso a sus padres o su hermano ningún otro en el planeta mata sin razón alguna solo por su hipervivencia cuando aprietan hambrunas por la codicia del hombro y por lo que su mente en tierra después de miles de años siguen existiendo guerras mientras no nos conformemos solo con ser uno mismo seguirá las violaciones robo muertes terroristas felicidad reside en valorar lo que uno tiene conformarse con lo simple y lo demás verás que bien he dicho esto se esfumó según bien de lo que hablo pienso que esta noche estuve hablando con el diablo me presento soy el diablo vengo de ultradumbas y mi voz retumba a dos tragos soy el mejor en mi trabajo por que doy cuanto puedo de mi para conseguirte lo peor dejo aflorar la maldad amo la oscuridad no me podrán parar ni por mas que quieran va no lo intentes vivo en tu mente y en los tuyos soy referente en el presente y de vuestro orgullo mientras tu vivas yo viviré me encargaré de tu describir y de escribir tu requiem ¿eh? y tras tu muerte aquí estaré me encargaré de los que siguen seré yo que les prive el den vivo de tu iras, tu hipocresía y de tus mentiras el planeta gira en torno a mi hegemonía no mires al cielo pidiéndole adiós soy la diosa tu odio y así verás mi desaparición ya te vi la clave ahora muestra cuanto valen sabes que esta en tus manos tratarlas como animales miras el diablo lo hizo y llego sin la previo aviso no será un imprevisto ve tardar en el juicio te contaría lo que el otro día me pasó sería las dos el mediodía cuando todo oscureció el viento se paró mi pecho sintió la presión cacho dime que me creerías por supuesto bro porque yo sentía como que me perseguían cual espía y no me dejarían hasta que saliera el sol el suelo tembló me entró dentro el manico cuando aquello se manifestó pidió que confiara en el y empezó a hablarme no sabía si correr llorar o caigarme es tarde tienes que quedarte ya no hay quien te salve vengo a buscarte dijo miguel ángel caído eres el elegido en llevar mi cometido a través de tu sonido ya está decidido bendigo tu castigo por tentando lo prohibido y querer jugar conmigo no trate de escapar ya no hay vuelta atrás sigue tu camino amigo cuenta mi maldad así será real le dije yo no soy tu amigo ve por donde has venido y déjame en paz no sé de dónde vengo ni lo quiero saber hay quienes dicen que nací en el averno hay quienes dicen que no sé a lo que me enfrento pero ni tú no sabes de los planes que tengo ni cuales son mis armas haré que caigan las almas al más allá tardan ya las batallas a brunas para el poder y donde están a los canallas tragedias para ti suerte para la pantalla y sus integrantes desdicha al inmigrante viqueza al presidente malos a los pierdantes justicia que la vida y hasta la tarjeta avisa visados la de un cabo a los parados que quieran salir de prisa soy un demonio y como tal me composto y no soporto que el terrible es de la enfermedad que morco te informo de que el caos solo puede ir a peor Dios no ayuda pues no existe aquí mando solo yo esta voz que te presiona a traicionar a las personas a matar por matar la amistad del amor y a quien odia solamente san odias las paradas de mis labios y es que la sabe el sabio por el sabio que por diablo el diablo viene a por ti no escaparéis de mi en el infierno existe ningún dios que me caer no sigue adiós la suerte la muerte te viene sin miedo el diablo viene a por ti no escaparéis de mi en el infierno existe ningún dios que me caer no sigue adiós la suerte la muerte te viene sin miedo noDS por traición se puede almacenar suerte la muerte te viene sin miedo se puede almacenar tendría que matar con unaèmes mad haw vom la muerte te llaman